Por fin, tenemos las primeras noticias del estado de salud de Kane Middleton. Lo vemos... ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sí, por fin tenemos las primeras noticias sobre el estado de salud de Kane Middleton. Han tenido que pasar muchísimos días, vamos a entrar de lleno. Así la prensa inglesa se ha hecho eco de estas primeras noticias del estado de salud de Kane Middleton que nos ha traído y nos trae en un sinvivir. Pero antes de empezar con esta noticia, con esta... una de las grandes noticias de estos últimos días, últimas semanas, os quiero hacer una recomendación. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te puedes suscribir gratuitamente. Después le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, dos o tres segundos más, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno, porque así se ha hecho eco la prensa inglesa. En plena recuperación, tras someterse a una cirugía abdominal, Kane Middleton acaba de cambiar de localización con toda su familia para estar más cerca de su suegro, el rey Carlos III. Ha sido ahora cuando hemos podido conocer cómo se encuentra. Vamos a entrar porque me interesa mucho y yo sé que os interesa muchísimo el estado de salud de Kane Middleton. Bueno, este 2024 ha comenzado de manera algo accidentada para la Casa Real Británica. Tras la cirugía a la que tuvo que someterse Kane Middleton a principio de año, se suma el cáncer que acaban de detectar a Carlos III, del que debe empezar a tratarse en breve. Bueno, más que en breve, yo creo que se está tratando ya, pero bueno. A pesar de que Kane estaba pasando su posoperatorio en su residencia oficial en Windsor, parece que la princesa de Gales habría cambiado de planes para retirarse y poder estar mucho más cerca de su suegro. Ha sido con este último motivo cuando hemos podido arrojar algo de luz al verdadero estado de la princesa de Gales. Entonces, ¿cómo se encuentra Kane Middleton? El silencio ha sido absoluto acerca del estado de la princesa. Ni una imagen, ni una declaración, ni un comunicado. Algo muy distinto al tratamiento que desde la Casa Real se está dando a la enfermedad del rey Carlos III. Mientras que del monarca conocemos que ha comenzado su tratamiento y hemos podido verle hasta acudiendo a misa, de Kane Middleton no sabemos nada de nada. Al menos, no sabíamos hasta ahora. Según informa The Daily Mail, Kane Middleton viajó hasta la finca este fin de semana, al lugar donde pasará un tiempo junto a sus hijos y su marido, el príncipe Guillermo. Porque, bueno, ahora es la Semana Blanca allí, una semana de descanso para los niños. The Daily Mail afirma que el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8 y Luis, de 5, acudieron esta viernes por la mañana junto a sus padres a la finca real, donde el rey Carlos III está hospedado actualmente. Kane salió del hospital después de su cirugía abdominal hace 12 días y desde entonces se ha estado recuperando en su casa, en su residencia oficial, ¿no? Según una fuente cercana a este medio, Kane Middleton se está recuperando muy bien, aseguran. Estaba deseando cambiar de aires y poder tomarse las cosas con calma en la finca, mientras los niños se desahogan con William. En la única declaración del Palacio del Kensington sobre la salud de la princesa que hemos recibido por ahora, un portavoz dijo que el pasado día 17 de enero, que según el Consejo Médico actual, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. Aún así, no se ha hecho pública la naturaleza de su cirugía, pero las fuentes informaron que no tuvo nada que ver con un posible cáncer. Esta reubicación marca una semana histórica para Gales, ya que el príncipe Guillermo regresó a sus deberes reales el pasado miércoles, después de tomarse un tiempo libre para ocuparse de su familia, sobre todo después de la operación de su mujer. El príncipe heredero organizó una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor antes de asistir a la gara benéfica de las ambulancias de Londres esa misma noche, donde quiso agradecer al público sus palabras de apoyo a su mujer y a su padre, el rey Carlos III. De hecho, cuando el príncipe subió al escenario, no dudó en mostrarse muy emocionado cuando llevó a cabo este agradecimiento. Es que también tengo que estar traduciendo, es que no es tan fácil. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer todos los cariñosos mensajes de apoyo a Kate y a mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para todos nosotros, confesaba. Mentiría si dijera que las últimas semanas no han sido y no han tenido un rumbo más bien médico, así que pensé en venir a una gala benéfica de las ambulancias para alejarme de todo. Esto fue asegurada en un divertido momento el príncipe Guillermo. Recordamos que fue la pasada semana cuando nos enterábamos de que al rey le habían diagnosticado cáncer tras una operación de próstata, aunque no se ha confirmado qué tipo de cáncer tiene, solo que seguirá su tratamiento y que dejará sus funciones públicas. Mientras tanto, el comunicado se producía de nuevo dos horas después de las últimas informaciones sobre la princesa de Gales. Desde Casa Real se busca intentar no transmitir demasiada presión mediática sobre Guillermo y Kate, aunque el resultado acaba siendo el contrario. Crecen las especulaciones y los rumores. Y sigue la crónica. La crónica es un poquito larga. La reina Camila, que también asistió a su primer compromiso público esta semana desde que se hizo público el cáncer de su marido, compartió una actualización sobre la salud de rey este jueves. Le está yendo extremadamente bien, dadas las circunstancias. Está muy conmovido por todas las cartas y los mensajes que el público ha estado enviando desde todas partes del mundo. Eso es muy alentador. Confesaba muy emocionada la reina Camila. Señores, se está recuperando bien. Eso es lo que tenemos. Es verdad que todo es como muy escuetito. Pero bueno, parece ser que se va recuperando bien. Y parece ser que, bueno, según esta fuente del Daily Mirror, del Daily Mirror, oye, pues no, del Daily Mail, perdón, parece que va la cosa más en calma. Nosotros, como no podía ser de otra manera, con imágenes de nosotros mismos grabadas en la puerta de London Clinic, os deseamos que paséis lo que quiera de lunes, que lo paséis muy bien. Y nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.